Hola de nuevo Llegamos ahora a nuestra última fase del pensamiento de diseño que es la evolución Esto no es más que el desarrollo de nuestro concepto en el tiempo En esta fase incluiremos una planificación de los próximos pasos La divulgación de nuestra idea y la documentación del proceso Para esto debemos llevar a cabo dos actividades importantes Primero debemos definir los criterios de éxito Para esta actividad vamos a necesitar entre 20 y 45 minutos Es una actividad de carácter reflexivo y de nivel de dificultad medio Nos van a hacer de gran ayuda los formatos de las páginas 76 y 77 del Designer's Workbook Cuando el concepto evoluciona es posible empezar a medir su impacto Y para esto debemos definir los criterios de éxito Para guiar y evaluar el proceso mientras avanzamos y construimos nuestra idea Primero debemos revisar las personas involucradas en el proceso Partiendo de una mirada general de esa que tuvimos al principio sobre la audiencia Vamos a considerar los valores que tiene nuestra idea para la audiencia que definimos Y entonces preguntarnos cómo está siendo usado nuestro concepto Y si realmente está siendo usado por las personas a quienes le habíamos destinado Y preguntarnos qué es lo que valoran ellos de este concepto y de esta idea nuestra En otras palabras debemos reflexionar en cómo nuestra visión ha cambiado Desde el momento en que concebimos el concepto hasta el momento en que nos encontramos ahora Paso seguido, en equipo vamos a discutir lo que significa el éxito de este proyecto Para cada uno de nosotros En nuestro ejemplo de la clase de Historia del Arte Decimos que el impacto para nosotros se representaría en una mayor asistencia a clase En una mayor participación de los estudiantes en la clase En una buena evaluación de la clase por parte de los estudiantes En una apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes Y en una generación de productos creativos de calidad resultantes del trabajo en clase Paso seguido, debemos definir cómo vamos a medir y hacerle seguimiento a estos factores de éxito que definimos antes En nuestro caso, podemos fácilmente medir la asistencia de los estudiantes regularmente Podemos recolectar evidencia de la participación de los estudiantes en la clase Decidimos hacer seguimiento de los resultados de la evaluación de contenidos a final de semestre Hacer también un seguimiento de los resultados de la evaluación que realizan los estudiantes a la clase, al docente Y finalmente realizar una muestra pública de los trabajos creativos creados en clase por los estudiantes Para conseguir retroalimentación de sus pares artistas La otra actividad que debemos realizar nos tomará entre 30 y 60 minutos Es de carácter práctico y de nivel de dificultad medio Esta actividad se trata de la documentación del progreso Para esta actividad nos servirán las plantillas que encontramos en las páginas 78 y 79 del Designer's Workbook En esta actividad vamos a reunir al equipo y vamos a hacer seguimiento a las señales de cambio Por pequeñas que éstas parezcan Detectar cambios de comportamiento, cambios de actitud Hacer preguntas, escuchar historias y tomar siempre apuntes y hacer posibles fotos En estas reuniones podemos reflexionar con el equipo acerca de historias que hayamos escuchado Compartir citas y observaciones que hayamos tomado e intentar identificar temas comunes Como equipo vamos a reflexionar acerca de todos estos cambios que hemos visto Y podemos considerar crear un mapa del antes y después Por último, pero no menos importante, celebremos los logros Creemos conciencia de los cambios que hemos logrado con nuestros conceptos Así sean cambios mínimos o graduales y celebremoslos entre nosotros para animarnos a seguir colaborando